¿Qué es el Sistema Educativo de Mendoza? Estaban muy por debajo de la media de las escuelas de la República Argentina por distintas características. Creamos un índice que pudimos detectar estas 3.500 escuelas, no solamente por el resultado que habían tenido en el operativo Aprender en Lengua y en Matemática, muy por debajo del promedio del país, sino porque, como dijo Jaime, estaban además inmersas en un contexto de mucha vulnerabilidad y los chicos que asisten a las escuelas Faro, en su mayoría son chicos que son parte del programa de AUH. Entonces, era una situación muy compleja que ameritaba que urgentemente, con un principio de justicia educativa y de equidad, pudiésemos atender a estas escuelas. Y lo que hicimos fue poner un gran criterio en una planificación. Primero, algo que no es menor, que era hacer uso de los datos estadísticos para la mejora. Ustedes se acuerdan de la resistencia que tuvo Aprender por el año 2016. Hoy ya en Argentina estamos orgullosos de decir que tenemos una cultura de evaluación para la reflexión y para la mejora, totalmente instalada en todo el país. Entonces, estas escuelas lo que hicimos fue armar un plan estratégico, conversar con los supervisores y los directores y decirles, mira, esta es la realidad de tu institución. No, yo no soy Faro. La primera reacción fue, ¿por qué yo? ¿Por qué soy Faro? ¿Quién dijo que a mí me va mal? Entonces, la verdad es que yo fui la secretaria de Estado que, por disposición del presidente y del ministro, habilitamos de nuevo los datos públicos en la República Argentina. Los datos educativos no eran públicos. Entonces, hicimos una resolución donde cualquiera de ustedes hoy puede acceder a nuestra base de datos y ver cuál es el estado de situación estadístico, cuántos chicos abandonan, cuántos ingresan, cuántos egresan, cuántos repiten en el país por provincia, por municipio. Gracias. ¡Suscríbete!